No ha ocurrido. Javi. No, no, el presidente todavía estuvo, sí, con los ministros, con algunos sindicalistas y empresarios. Se mostró en una foto, pero todavía no apareció públicamente. No se sabe, Cristina, si se fue para el aeropuerto para ir al Calafate. Se especulaba con la posibilidad que esté en Casa Rosada. Bueno, eso fue desechado, pero hay que ver dónde está Cristina en este momento, ¿no? Yo te quiero mostrar, escuchaste, viste el discurso de Alejandra Darín, señalando el discurso del odio, señalando los medios de comunicación. Solo un recordatorio que hoy circuló en las redes, de viejos episodios promovidos con anterioridad a todo lo que ha ocurrido en estos últimos dos años. Mirá, cuando Mauricio Macri era puesto en carteles de esta manera, cuando Patricia Bullrich, recuerdan el episodio de Santiago Maldonado. Pero mucho antes, en la imagen del medio, en la parte inferior, una criatura escupiendo un afiche en donde se la ve a la señora Mirta Legrán con un gorro de militar y un cartel que dice cómplice. Y a su lado otros. Esto era el momento en que la militancia hacía juicios públicos sumarios en la Plaza de Mayo. Parece que la memoria selectiva les impide ver lo que dice Santiago, ¿no? Que el discurso del odio, del enfrentamiento al que piensa diferente, a las críticas de los medios de comunicación, se estableció como un mecanismo, como un dispositivo de cancelación del otro. ¿Cuándo? Cuando comenzaron a gobernar este país. Desde el mismo 2003 en adelante, comenzaron con un dispositivo de poder que se basó, según el manual populista, en la creación de los enemigos. La creación de los enemigos selectivos. La prensa, el campo, Clarín. Eso está intacto. El problema es que ahora, en un momento complejo institucionalmente, para quien es la vicepresidenta de la nación, porque enfrenta con los jueces del Poder Judicial, con los fiscales argentinos, causas que son muy contundentes. Hoy, el peronismo, el gobierno, llama a sus militantes a una unidad por fuera del sistema, a una unidad para desafiar la ley, a una unidad por fuera de las normas, contra quien se le ocurra ponerse enfrente. Hay un episodio dramático, que debe ser investigado a fondo, para saber todo lo que pasó. Los custodios, la actitud de la propia vicepresidenta, en la discusión sobre quién la custodiaba. Lo que pasó ayer, que fue finalmente la federal que quedó a cargo, por decisión de ellos mismos. El rol del jefe Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, que no volvió a aparecer. Hizo algunas declaraciones ayer y hoy no se lo vio. Chicos, día atípico. Gracias por bancarlo. Solamente el dato te pido. ¿Cuánto nos sale el día feriado? Hoy es difícil, porque la verdad es que fue bastante heterogéneo todo, los que abrieron, los que no abrieron, los que trabajaron y los que no trabajaron, por la cercanía que tuvo el anuncio con respecto al decreto del feriado, pero se calcula que Argentina hoy dejó de producir por 400 millones de dólares. Me parece que no estábamos para ese lujo, para darnos este lujo, pero bueno. Gracias, chicos. Eduardo, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien es una forma de decir, ¿no? Preguntar, ¿estás bien? Estamos conmovidos. Yo sé que no estás bien. No. Y yo tampoco estoy bien. No. Y creo que la gente que nos está viendo tampoco está bien. No. Triste, enojado, embroncado, con estupor. No sé, podría seguir relatándote cosas que sentí desde ayer a las nueve y pico de la noche hasta este momento, ¿no? Donde solo, no sé vos, yo solo pude dormir dos horas. Me dormí a las dos de la mañana y me levanté a las cuatro, ¿no? Porque la verdad estamos viviendo un momento horrible en la República Argentina. El peor momento, al menos de lo que yo recuerdo, es el peor momento con el peor clima, la peor atmósfera social, política, económica, porque hay un combo, ¿no? Sí. Hay un combo. Desde el momento de la democracia hasta aquí, Alfonsín también había tenido problemas. Sí, sí, claro. Sí. Problemas. Y la patria estuvo en peligro, la democracia estuvo en peligro, porque yo lo que noto es que algunos creen que ocurrió ayer, que es gravísimo. Nunca había pasado. Exacto. ¿No? Es la primera vez, ¿no? Que han descubierto un terrible atentado contra alguien. Quiero recordarles que en el 2015, enero del 2015, mataron a un fiscal. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Y fue un momento terrible. También la democracia peligró también en ese momento, ¿no? Cuando mataron, asesinaron a sangre fría a un fiscal porque iba a denunciar un lunes a quien hoy es víctima de un atentado. Exacto. Y, ¿sabés qué creo? Bueno, creo no. Estoy convencido que ser víctima no te da un fuero especial de impunidad. Ser víctima no te convierte automáticamente en inocente de todas las causas que tengas. No funciona de esa manera. Yo entiendo que los que están hoy allí, miles y miles y miles de personas, que tienen todo el derecho del mundo de expresarse, manifestarse. Nunca entendí lo del feriado de hoy. No, no. Es una ridiculez absoluta. Porque el día que mataron a Nisman, al otro día no hubo feriado nacional. ¿Cuando explotó la bomba de la AMIA tampoco? Tampoco, por ejemplo. ¿Cuando explotó la embajada de Israel tampoco? Cromañón, al otro día no hubo feriado nacional. No, no. Pero bueno, qué sé yo, necesitaba el gobierno organizar este acto partidario. Eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable. Necesitaba esta movilización para decir, bueno, estamos todos juntos al frente de todos. Puede ser, qué sé yo, puede ser. Igualmente es peligroso. Hoy no era un momento de manifestación, sino un día de reflexión en el país. O la gran oportunidad, si realmente están convencidos que los discursos del odio, que el clima caldeado no conduce a ninguna parte, sino a agravar la situación, tender la mano a los ciudadanos de buena fe que quisieran manifestarse por encima de las diferencias partidarias, como ocurrió, podemos mostrar la foto, como ocurrió en la Semana Santa de 1987. Donde peligró la democracia profundamente. Hubo una sonada muy grande. Le contamos a los más jóvenes, ¿no? Que quizás googleen, ¿eh? La casa está en orden. Pueden poner, la casa está en orden, más Alfonsín, si quieren. Y ahí van a tener todos los archivos, hasta los videos de la época, de cómo en un balcón de la Casa Rosada, y con una plaza repleta como la de hoy... Hoy mostré la foto, chicos, podemos ver la foto de... Repleta como la de hoy. Exacto. Alfonsín. Pero Alfonsín no estaba solo ahí. Alfonsín llamó a su lado, en ese balcón. Allí estaba Antonio Cafiero. Pero yo no sé si lo ven, el abuelo del actual canciller, que ese sí era un señor, estaba... Ahí está. Mírenlo. A su lado. Cafiero al lado de Alfonsín. Alfonsín lo llama. Y el mismo Cafiero dice, yo quiero estar ahí con vos apoyándote. También estuvieron Carlos Grosso, que creo que en ese momento era intendente, ¿puede ser? ¿O no? No, no, no. No, no, no. Era parte de la renovación peronista, claro. Carlos Grosso, José Manuel de la Sota, José Luis Manzano. Estaba Vicente Sadi. Vicente León y Sadi. En ese mismo balcón. Así es. Estaba José Luis Manzano. Exacto. Hoy, el hiper millonario estaba allí, al lado de Alfonsín. Yo creo que el presidente, en vez de haber hecho ese mamarracho de discurso que duró cuatro minutos, creo. Sí. En cadena nacional, solamente para refrendar el odio, porque lo único que hizo fue eso. Bueno, refrendar el odio que ahora, desde el gobierno, están asusando contra los medios, los periodistas, la oposición. Y la justicia. Y la justicia. Y la justicia. Haciendo responsable, el presidente haciendo responsable a esos, digamos, a esos actores de la sociedad argentina. ¿Querés que...? ¿Nos hace responsable del atentado? ¿Querés que lo escuchemos? Es la parte exacta en donde el presidente establece quiénes son los responsables del discurso del odio. Mirá. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática, los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia. Y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. El tema es que para este señor que hace de presidente de la nación, odio es un fiscal pidiendo una condena contra... Porque todo esto comienza con el fiscal Luciano pidiendo una condena. Totalmente. A partir de ahí comienza una secuencia... Totalmente. Absolutamente rupturista del sistema. Hasta que termina ayer con una pistola a 10 centímetros de la cabeza de la vicepresidente. O sea, todo esto porque un fiscal pidió una condena, donde todavía falta un montón para una posible condena o quizás no. Por ahí le reducen la pena que pide el fiscal. ¿Qué se sabe? No importa. Odio es que desde los medios de comunicación critiquemos al gobierno, contemos los detalles de la causa y lo vamos a seguir haciendo. No sé, yo personalmente, vos me imagino que también, Johnny, Leuco, no sé, nosotros seguiremos poniendo la lupa donde hay que ponerla. Eso no es odio, ¿eh? Están totalmente... Lo que pasa es que para el gobierno es odio todo aquello que no les gusta que uno diga. Es un momento muy complejo porque... Muy complicado. No tienen dimensión de lo que... Digo, los responsables no tienen dimensión de lo que están haciendo. Y se perdieron la oportunidad, coincido con vos. Oye, el presidente en ese discurso... Porque a eso iba lo de la mención del discurso. Ayer en el discurso, en vez de hablar y decir lo que dijo sobre el odio, tenía la gran oportunidad de decir, señores, convoco a todos los miembros de cada uno de los partidos políticos, no sé, 15, 20, desde el partido más chiquitito de la izquierda hasta el partido más chiquitito de la ultraderecha, si querés. Entonces, todo el arco político, vengan conmigo, vengan a la casa de gobierno, todos tenemos que, no sé, hacerlo de Alfonsín. Y pronunciarnos en contra de la violencia política. Totalmente. Este es el límite. Este es el límite. Y listo, punto. Exacto. ¿No es cierto? No, no lo hizo. El presidente se perdió una gran oportunidad. Y lo único que hizo, con su discurso, es llegar a esto de hoy, a un, qué sé yo, un inútil feriado. No, no. Un feriado. Un feriado donde estaba casi todo el arco del sector público, porque, Eduardo, la mayoría del sector privado, fundamentalmente, salvo... Fue a trabajar. Fue a trabajar, salvo algunas grandes empresas que se acoplaron. Y algunas madres que no pudieron llevar a sus hijos al colegio porque no podían ir al colegio los chicos. Entonces, tuvieron que quedar en su casa. Ni hablar, ni hablar. Un feriado arbitrario. Un feriado arbitrario, autoritario. Porque, además, esto a mucha gente le habrá traído el reflejo de la cuarentena, el reflejo de la arbitrariedad. Totalmente. De la cuarentena. El presidente ayer volvió a utilizar la herramienta de encerrarnos. Perfecto. Se quedan en sus casas, es feriado, es feriado. Y nos movilizamos nosotros. Le encanta, le encanta, le encanta. Se enamorado de eso, ¿no? Enamorado. De disponer de la vida de los otros. Y el presidente ayer no aportó a la paz. Sinceramente. Viene que desllenan la boca con la palabra paz social y no queremos violencia. Perdí una gran oportunidad. No, no, la verdad no aportó. Pero, a ver, Eduardo, ¿cómo van a aportar a la paz cuando institucionalmente te rebelás contra otro poder? Contra el poder judicial. Cuando se cansaron de hacer manifestaciones pidiendo la cabeza de la corte, pidiendo que renuncie la corte. Cuando sus acólitos pedían cortar calles y cortar las rutas argentinas hasta que renuncie la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo podés convocar a la paz desde un lugar en donde querés romper el sistema de división de poderes? Totalmente. Es imposible. El lunes creo que la CGT y la CTA quieren hacer un paro con movilización a la Corte Suprema. Paro y movilización a la Corte Suprema para pedir la renuncia de la Corte. Pero, perdón. Es como decía recién Santiago Kovadlof. Están homologando la locura de un, hasta ahora, hasta ahora, un lobo solitario, un desquiciado. Están homologando a un delincuente común que estuvo a punto de cometer un hecho de una gravedad total, máxima gravedad, con el proceso judicial que se sigue a través de los fiscales y los jueces de la República. Para ellos es lo mismo. Entonces, la condena al atacante de Cristina es igual a la condena a los fiscales que la acusan a Cristina. Es de una manipulación. Es de un agravio al sistema democrático inusitado. Y lo hacen en nombre de la paz. Esto vuelve a ser parte de la psicopatía. Eduardo, los que están del otro lado, con algunos años, recordarán los tiempos de los 70, donde el peronismo era la víctima y el verdugo. El verdugo y la víctima. Era el incendiario y el bombero. Las dos cosas era el peronismo. Yo espero de corazón que... Espero que no haya una escalada de violencia como en los 70. Pero de corazón no veo a la dirigencia política hoy por hoy a la altura de las circunstancias. No lo estoy viendo. Sinceramente, no lo veo. Como para que eso no ocurra. No lo vi al presidente para que eso no ocurra. No vi a los dirigentes que hoy estaban en la casa de gobierno con el presidente. Porque el presidente... No sé si tenés la foto del presidente en casa de gobierno. Varios de los que están en esa mesa avalan cosas como las que dijo Omar Palazzo. Sergio Omar Palazzo. Ayer, apenas se conoció lo que ocurrió con Cristina Fernández de Kirchner, escribió esto. Los cultores del odio desde los medios hegemónicos y el fiscal Luciani tienen que hacerse cargo del atentado. ¿Perdón? O sea, los periodistas y los medios hegemónicos somos los responsables. No tenemos que hacer cargo de un tarado que agarró un arma y se la puso a 10 centímetros y menos mal que la bala no salió. El fiscal Luciani se tiene que hacer cargo del atentado. ¿Pero de qué están hablando, señores? Bueno, ¿sabe qué es eso? Eso es un juicio sumario público con sentencia preventiva. Como lo hacían, como lo hacían y creo que vos lo marcaste muy bien. Como lo hicieron durante 12 años de gobierno. Había juicios sumarísimos en la Plaza de Mayo con Ebe de Bonafini a la cabeza. Juicio contra periodistas, políticos. Los juzgaban en la Plaza de Mayo. Artistas. Artistas. Después lo hicieron sobre una de las diagonales, poniéndola las caras. Allí el delito era la complicidad con la dictadura. Totalmente. Entonces, ellos... Esta es la foto de ahora. Esta es la foto de recién. Bueno, varios de los que están sentados en esa mesa con el presidente tienen, por ejemplo, este tipo de mensajes. Con lo cual, yo creo que el presidente está avalando este tipo de mensajes. Como el de Palazzo. Sí. Lo cual es una locura y una barbaridad. Ahora, si el presidente todo esto lo hace para halagar a la vice... No, 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 no. No, no, ya no. No. Ya no. Eh, bueno. Ya no podemos, no podemos ni siquiera admitir esa posibilidad porque sería una... A ver, sería casi exonerarlo de su máxima responsabilidad. Ahora, cuando hablan, por ejemplo, de discursos del odio, el señor Palazzo, ¿no? Los cultores del odio desde los medios hegemónicos y el fiscal Luciano tienen que hacerse cargo del atentado. Perdón. Y Cristina Fernández... No, no, no es discurso del odio, por ejemplo, cuando Cristina Fernández de Kirchner dijo el otro día Patricia Bullrich a las seis podría estar medio... Queriendo decir que estaba borracha. Eso no es discurso de odio. O, por ejemplo, decir que el fiscal puede suicidarse como Nisman. Lo dijo el presidente. Eso no es discurso de odio. Perdón. O Máximo Kirchner, por ejemplo, diciendo quieren matar un peronista. Ayer lo dijo. Juliana Di Tulio. Claro. Aníbal Fernández. Eso no es discurso de odio. Es estar abriendo la caja de Pandora de los 70. Es estar abriendo la caja de Pandora de la muerte. ¿Qué es eso? Porque fíjate la secuencia, Eduardo. Fíjate la secuencia. El discurso político plantado en la muerte. La muerte de un peronista. Horas antes de que apareciera el arma, que apareciera este hombre de 35 años y conmoviera al país. Yo recuerdo claramente cuando ellos, digo ellos, este mismo grupo político se jactaba de tener establecido bien quienes eran los enemigos de la patria. y armaron un dispositivo político y militante en torno a eso. Hoy, esos verdugos de ese entonces se convierten en las víctimas. En las víctimas, ¿de qué? De su propia creación. Porque hoy se dan cuenta que como un efecto boomerang, les está volviendo. Pero, ¿vos te acordás cuando Delía, yo no sé si lo tenemos a eso, cuando Delía llamaba a que Macri fuera fusilado en la Plaza de Mayo? Delía, Ebe de Bonafini. Había un montón. ¿Podemos ver eso? Sí, claro. Discurso del odio. Son unos ladrones. Macri y todo el gabinete es unos ladrones, unos mafiosos, unos delincuentes. ¿Qué merecerían? Merecerían. Y no es un exabrupto, porque algunos dicen, no, vea, Delía, que destemplado que es. Habla boludeces. Como vos. Nos dicen lo mismo, ¿no? No, muchachos, ¿qué es eso? A ver, San Martín, en la campaña libertadora, ¿a cuánto traidor fusilado? Yo te puedo traer una larga lista. ¿Belgrano? ¿En la expedición del norte? A Belgrano le pedían que baje a Córdoba y a San Martín que vuelva a Buenos Aires. Sí, ninguno de los dos dio bola y ordenaban con manos firmas. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo. Delante de toda suena. Es un hijo de remil puta. Pero más pelotudo es el pueblo argentino. Viste, como dice el tango, el malevaje extrañado mira sin comprender. A ver, ¿qué más tienen que hacer? No es odio eso, ¿no? No. No, no. Eso es paz. Eso es amor. Eso es amor. Creo que el Pata Medina también, ¿no? ¿Lo tenemos eso? Dale. Ahí ya se está calentando, ¿eh? Y después le pega a la gente y lo mete en la celda chica. No, y fue un ven de patria. Fue un ven de patria. Pero disculpe. Ese tipo tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo. No podamos. Matarlo a Macri. Matarlo a Macri. Pero ¿por qué no? No, pero esto es amor, ¿no? La verdad es... Esto es paz. Esto es convivencia. Es paz, es paz. Es paz. El odio afuera. ¿Viste la frase? El odio afuera, dijo Alejandra Darín en el documento. El odio afuera. Afuera. Entonces, ¿se van a desprender de estos odiadores? ¿O los van a reclutar de nuevo? El odio está en el otro. El odio lo ponemos afuera. Odiador sos vos. Es no hacerse cargo. Es psicopático. Es no hacerse cargo de tu propio método político para construir poder. Totalmente. Esto es lo que ha ocurrido. Sí. Bueno, querido. Después vuelvo. Abrazo muy grande. Hoy tenemos una mesa de debate. Ah, claro. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Es cierto, tenés razón. Hoy es viernes. Hoy a las nueve de la noche y volvés. Ok. Buen programa. Gracias, querido mío. Chao. Vamos con este resumen. Dale.